En la República Dominico Haitiana no se ha podido justificar la razón por la que debemos tener una Cámara de Diputados y otra de Senadores. En los últimos años, la de Diputados pasó a ser el circo del pueblo compuesto por payasos a los que la ciudadanía les vive dedicando memes y todos soñamos que fuera una Cámara de Gas letal, pero al final son ellos los que se burlan de nosotros. Y no hablemos solo de payasos, sino que todos sabemos que allí se han colado bastante tigres del bajo mundo. Yo pienso que eso es algo para reflexionar. Pero dentro de los payasos, hombres lobos, monos en bicicleta y momias haciendo piruetas. Ya, ya, muchacho, espérate, suelta, Lila, ¿y qué? Tenemos un personaje que se ha ganado el título de ser el titiritero de los disparates, o sea, un diputado que se ha encargado de pelear contra una agenda mientras lleva la de él agarra por los moños. Cuando tú vienes a ver, es a él que le tienen la mano a los fundillos como a Ñeñeco, ¿eh? ¡Señores! Tú sabes mucho de eso, parece. A ti te han puesto de títeres, ¿eh? Ay, sí, del moreno. Pero me pasa al revés, yo dejo de hablar. ¡Uy, chuchuy! El punto aquí es que el diputado Elías Huysin Chávez lo hizo de nuevo. Junto a otro grupo de vividores del erario, Elías lanzó la propuesta más Charlie que se ha hecho en el Congreso en los últimos 30 días. ¡Err, diablo! ¡30 días! Pero eso es casi un siglo sin disparate, ¿es es lógico? Por eso yo lo digo. Y digo que es literalmente una basura, ya que su propuesta dice que todo bachiller universitario, maestrante o cursante de cualquier forma de posgrado debe, de manera obligatoria recoger basura antes de que le den el título. Así no se arregla un país, papá. Yo puedo entender que los niveles de estupidez se superen con cada propuesta de ley. Sin embargo, hay que tener los furcales muy bien puestos. Para luego de que una persona se queme la pestaña tirando páginas para la izquierda, ven un desgraciado que posiblemente ni haya pisado una universidad a votar a favor de que te pasen dos plaquitas y una funda negra para recoger lo que el alcalde de Santo Domingo este no le da la gana de recoger. Bueno, el Congreso es un vertedero. Que empiecen por ahí. 2.600 toneladas de basura diaria. No me cabe en la cabeza. Ah, pero imagínate fumando pachuché. Producción, dije que CBD es medicinal, es recetado, no es la misma vaina. Gracias. Pero no me cabe en la cabeza que en un Congreso donde los requisitos para ser diputado y proponer porquería como esta sean tener una cédula, ser dominicano y mayor de edad. Con esos tres míseros requisitos, es posible que también tengan los ovarios y los furcales de exigirle a alguien que se bajó por un título ponerse a recoger basura, cuando muchos de ellos para sumar necesitan un maldito ábaco. Todos ellos ahí están deshechos. Es que nadie le va a hacer frente a esta granja con palo de luz. Nadie. Vamos a dejar que sigan experimentando con uno como si fuéramos ratas de laboratorio chino. Centro de Inventos y Explosiones del Laboratorio RD340PN. ¿Qué tenemos para hoy, señores congresistas? Necesitamos un experimento para llevar la isla de San Domínguez a un nivel de aquerosidad sin precedentes. Debemos buscar la forma de poner más huevos. Y buscar la manera de justificarte a los cuartos que nos pagan. Mierda, sí, en esto ya descubrí que yo gano más que el senador de Nueva York. Que, por cierto, ¿de dónde diabla que tú eres senador? Yo ni sé, de un lado para allá, pegado de la frontera. ¿Ato Mayor? Eh, yo creo que sí. No, 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 ¿de dónde? ¿Cómo que se llama la vaina esa que venden total en la calle? Maní. Y Maní, sí, ese sitio. Bueno, ya, vamos a esto. ¿Qué tenemos en mente, querido honorable? Yo opino que deberíamos mover el 27 de febrero para el 29 de julio. Que ese fue el día que Sergio Carlos salió del clóset con la hielo. Y como tanto de agosto, ¿tú supiste lo que pasa el 16? Bueno, pues mezclemos 5 mililitros de ignorancia con ácido de diablo. Que era una reacción exotérmica. La cual pondrá a la población a hablar mierda por dos semanas. Y se le olvidará que nosotros hemos tomado más préstamo en un año que el PLD en cuatro. ¡Mierda! El PLD en cuatro, qué buena idea. Yo creo que deberíamos... ¡Cállate, Farideh! No hable, que este experimento es para hombres. ¡Ay, Dios! ¿Cómo podemos medir el nivel de pH de esta reacción química? Eso va a depender qué tanto la gente crea lo de la justicia independiente. O sea, que vamos presos. ¡Qué chistoso este muchacho! Con esta reacción química deberíamos poner a todo el que vaya a arrancar un negocio a destapar la cloaca en Santo Domingo Norte. Y los que vayan a poner una discoteca, que vayan a dos redadas de la DNCD. ¡Aprobado! ¿Y qué hacemos con la basura? Fácil, que la recojan los estudiantes como experimento social. ¡Que no se diga más! ¡Que arranca el espectáculo! Inventando. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado. Estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición de La Antinótica con Sergio Carlos. Bienvenidos a La Antinótica correspondiente el miércoles 3 de agosto del año 2022. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlos. A pocos días de que el presidente Luis Recula Durge cumpla dos añitos pasando pique y dando golpecitos en la mesa con la recuegallina ponedora que tienen en el Estado, la ciudadanía se prepara para ver posibles cambios en el gobierno del cambio, sin cambio, en un gabinete que tiene más problema que un forro de Katrin Conani. Se encuentra todo mal el gobierno, entonces... Para nadie es un secreto que son muchos los funcionarios que vienen bailando en la tómbola del se van para su casa porque ponen huevo. Pero son pocos los elegidos ya que el presidente Abinader siempre ha sido señalado como un presidente blandengue que deja que hagan y deshagan hasta que básicamente sea el pueblo que les dé para afuera a esa gente. Espérate, hay que quitar, poner y poner y acotejar a Raquel. O sea, que hablen con la doña para que se terminen de lamber a Fulcalita. Raquel gobierna aquí. Impertinente. Bueno, supuestamente Fulcal está en la mira, así como también un reguero de funcionarios que últimamente andan con un pamper y un fraco de Prodoma y ver... Porque sacaron jipete a atenta oposición y posiblemente los veamos sacando de abajo. Se dice en Santo Domingo Este que en todos los rincones de Santo Domingo Este se escucha de que Edi Olivares sustituirá al Chubasque. ¿En el Ministerio de Interior y Policía? En el Ministerio de Interior y Policía. ¿Y Chubasque para el banco? Chubasque, no sé dónde iría, pero sí le está ya en el seno de la sociedad. La gente le están pidiendo cambio al presidente de la República. No podemos cambiarlo inmediatamente. Luis, mira... Bueno, esas son las noticias del Huevo Diario que deberían ser manejadas como Vincho News en realidad. Sin embargo, de ser verdad que Edi Olivares sustituirá a Chubasquebol como Ministro de Ropa Interior y Policía, será un golpe muy duro para el Ministro. Que luego de todos los bultos que ha hecho para proyectar que se está trabajando para bajar la delincuencia, verá cómo le arrebatan su tan preciada posición. Edi debería llegar en un 115 a juramentarse para que tú sientas la experiencia completa de que te atraquen y te dejen firmar. Eso duele. Miren, la verdad es que no se sabe cuál está más caliente socialmente hablando. ¿Cachubasque o Edenorte? Ya que a los dos les han entrado como la conga en los últimos meses y aunque por situaciones diferentes, al final están directamente relacionadas ya que el resultado final es un atraco. Espera, ¿y Chubasque anda atracando? No, 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 producción. Pero es el responsable de velar de que eso no pase en República. ¿Y Edenorte entonces? Bueno, no, eso andan en un 115, literal. Burlándose de la gente seria y trabajadora. En horas de la madrugada, presumiblemente, ladrones habrían penetrado a la sucursal de la oficina de Edenorte, ubicada en la avenida Tuey, en el sector Los Reyes de Santiago. Las informaciones a esta hora del día son muy escasas, pero vamos a consultar una de las fuentes oficiales y con mayor información al respecto, que es el ingeniero Irving Vargas, a la vez, el gerente comercial de Edenorte, para que nos dé entonces los detalles que estén a su alcance sobre este hecho, en donde, como dijimos, se penetraron al local y se ha dicho que amarraron al seguridad de turno. Irving, gracias. ¿Y qué tenemos al respecto? No es ni siquiera necesario escuchar al ingeniero. Primero, de esa vaina ya pasaron ocho meses y el resultado siempre es el mismo. Entran a la oficina, amarran al seguridad y se llevan la foto. Ay, pues conmigo al revés. ¿Cómo que contigo es al revés, producción? El moreno llega, me amarra con seguridad y me da fonda, mi amarra. Sí, ey, ey. Mira, atiende este tema, ¿qué más importante es que se vayan? Debrataron completamente la caja fuerte y estamos hablando que los consalvetes se llevaron el cobro del día de ayer más el depósito que siempre se acostumbra en las oficinas comerciales para el área de cajero, lo que significa que estamos hablando cercano a 138 mil pesos. Guisando, como se dice. Sin embargo, el sentir de la gente en los últimos meses es que quienes han sido atracados somos los usuarios, ya que hemos experimentado un alza descomunal y una tarifa eléctrica que ni robando podríamos pagar. ¿Qué abuso? Oigan, ¿qué maldito abuso? Ustedes, amables televidentes, ¿de cuánto me llegó el recibo de la luz? 14 mil 500. 14 mil 500 maracas, mi hermano. 14 mil 500. Usted sabe lo grande que es ganar 25 mil pesos dominicanos al mes y que llegue la factura a su casa de 14 mil. O sea, mínimo vamos a tener que conectarnos lo que había. ¿Cuántas anécdotas? Pero hay un grupo que parece que tiene, yo no sé si un ZAN con las oficinas de Atraca Norte, ya que esta semana pasaron a buscar su agosto y no Figueroa por una de las sucursales, amarraron el seguridad y volvieron a llevarse la funda. Como más de 89 mil. Y los pitecántropos no se detienen, prosiguen su agitado curso. Hay un grupo de atracadores penetraron de forma, señores, violenta en una oficina comercial de la empresa distribuidora de electricidad del Norte de Norte, amordazando al guardia de seguridad y cargando con una alta suma de dinero, indefinida hasta el momento. Los malhechores que se adentraron ahí en la sede ubicada en el distrito municipal Laguna Salada, allá en Mao, provincia Valverde, aún no han sido identificados. Es cuestión de horas. Sin embargo, el encargado comercial de esa oficina, Castellano Flores, dijo que el atraco se produjo a las 4.45 de la tarde del pasado sábado. Miren, muchos están diciendo que fue un reembolso y no un atraco lo que pasó ahí. Que fue que... Ay, ese se ve de hace vaina. Pinta, pinta, pinta su caridad. ¡Píntame! Jean Alain Crespo aparentemente será noticia durante mucho tiempo. Ya que algunos expertos vaticinan que podrían pasar muchos años antes de que podamos ver una sentencia en el caso Medusa. Sin embargo, en lo que la chavay viene, algunos medios se han referido al tema y han dicho que el ex procurador del merengue está coloreando su salida de Najayo y aparentemente quiere meter a Arbico Armedio. Ay, dizque que el ojo derecho de a mí lo dijo. Ni para allá va a mirar. Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. El punto es que, aunque algunos dicen que lo del arreglo entre Jean Alain y la Procuraduría de Doña Miriam son solo especulaciones, el titular de la PECA, Wilson Camacho, fue abordado con el tema y el magistrado dejó la vaina entre Luca y Juan Mejía. Los procesos lo manejamos conforme a las características de cada proceso y de las circunstancias de cada cuestión que se plantea. Y esas cuestiones, en caso de que se planteen, no lo podemos afirmar en este momento, son confidenciales hasta tanto sea necesario o tenga que ser presentado ante un juez. Eso no pasará. Comandante, mire, pónganse positivos porque usted fue que dijo, el primerito que dijo que usted se desligaba del Ministerio Público y que le daba luz verde para que ellos hicieran lo que les diera su maldita gana. De hecho, yo no sé lo que a ustedes les parece, amigos, y tampoco voy a estar de acuerdo con ninguna forma de robo. Sin embargo, yo no me pongo bravo si a Jean Alain le bajan un chin la condena. Y como que caiga Danilo. Caiga quien caiga. Por supuesto que no. La precandidata presidencial por el partido de ladrones con Danilo, Margarita Cedeño, alias La Penca. Doña Margarita, perdóneme, pero hay que llamarla así porque usted lo hizo de nuevo. Doña Margarita, que ha utilizado la misma estrategia de todo el que se encuentra en la oposición y no sabe por dónde atacar, hizo uso de su cerebro, digo, de su derecho de hablar disparates y trató de salir en defensa de la clase médica de RD. Yo lo que quiero saber, ¿dónde estaba Margarita en los últimos años? Espérate, 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 porque a eso que yo voy. Porque se vaya preparando para ver lo contrario. Exactamente, que se vaya preparando porque una vaina es con guitarra y la otra es con violín. Salir ahora a hablar sandeses y brundanga y exigir respeto por los galenos de nuestro país es simple populismo y hasta una manera sinvergüenza de querer permanecer en la palestra pública. Margarita, mire, mi querida doña Margarita, usted simplemente no encuentra cómo montarse en la ola de las tendencias y se olvida que usted fue parte del gobierno anterior, un gobierno que veía los reclamos de la clase profesional como quejas sin sentido y que preferían ignorarlos antes de resolverles. Así que ahora no quieran venir a jodernos. Ah, bueno. ¡Óyeme, si yo te agarro con esta silla! ¡Paz! ¡Paz! Pero no me crean a mí, por favor. No, no, no. Mejor vamos a montarnos en el DeLorean de Back to the Future. Vamos al pasado y permítanme explicarles qué hacía doña Margarita Cedeño cada vez que se armaba un lío de esta índole en RD. En mayo del 2015, una huelga de médicos en el noroeste del país hizo que todos los pacientes tuvieran que coger para Santiago por falta de atención médica. Usted lo sabía, doña Margarita. Y se hizo la loca, ¿verdad? Ay, sí. Pero luego, en febrero del 2016, o sea, nueve meses después del primer paro, usted todavía no había resuelto del todo el problema con la clase médica. Y en ese entonces, usted andaba exigiendo respeto por los médicos o modelando sombreros con el dinero del pueblo. ¿Cuál de las dos? Yo creo que eso quedó muy claro. Pero espérense que todavía hay más. En octubre del siguiente año, y usted viviendo de la ignorancia de este rebaño, los médicos volvieron a hacer otro paro y usted ni siquiera se asomó a saludar. Entonces, ¿podría explicarme por qué carajo en ese momento no salió a exigir respeto, doña Margarita? No era la oportunidad, parece ser. Exactamente, no era la oportunidad, no era el momento para hacer un drama por un grupo que nunca le dio la gana de respaldar. Nosotros, los dominicanos, debemos despertar y no permitir que nos sigan cogiendo de idiotas y de pendejos. Porque si Margarita llega al poder, ustedes pueden estar seguros que ese tema nunca jamás se va a tratar. Hasta aquí esta emisión de El Antinótico, correspondiente al miércoles 3 de agosto del año 2022. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo de El Antinótico y TV, te veré. Yo quiero también decir algo, ¿eh? No. 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 Gracias.